Esto es lo que necesitaba. Hacer deporte al aire libre. Sin ir al club, a oxigenarme y dejar de pensar en Mariano. Francesca. Francesca, te estoy hablando. Ah, sí, no me di cuenta. ¿Estás molesta conmigo? No, porque habría de estarlo. No sé, tan fría que te veo, tan distante. Yo soy así cuando salgo a correr. Bueno, que te parece que corremos juntos. No quiero. Vamos una vueltita por acá. ¿Cómo que no quieres? Yo no corro con malcriados. ¿Qué pasa? Tú no vi a su madre. Sí, amor, yo quiero decir un palco largo. O una cosa así. Lo que te parece que no es un poco de... Por favor, por favor. Por favor. ¿Qué? 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 ¿Qué está haciendo por aquí, señora Francesca? Seguro ha venido a buscar novio. ¿Qué estás diciendo? Ay, bueno, por acá pasan hombres muy guapos. Seguro quiere amarrar a alguno. No quiero amarrar a ningún hombre. Aunque no estaría mal, Francisca, que te consiguieras otro hombre. No necesito comprometerme con nadie. Vamos a seguir tirando perfiles. ¿No nos quiere acompañar? No, me falta dar tres vueltas alrededor. Ah, como quieras, hija, quédate dando tus vueltas. Chao. Mamá, ¿será verdad que reciéncito nomás ha llegado? Mentira, nos ha dado esa excusa porque ella se siente la highlight. ¿Cómo andás con nosotros? Pa' esta. ¡Vamos, mamá! Chao, cuídete. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina